Declara este día como conmemoración que surge frente a una iniciativa pionera, no gubernamental, independiente y voluntaria que tiene como objetivo principal impulsar y fortalecer la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos. 21 de septiembre entonces, la Organización de las Naciones Unidas declara mediante resolución que este día habría un cese al fuego en todos los conflictos bélicos a nivel mundial. Hoy es el día de la paz y la no violencia y aquí en el matinal queremos justamente hablar en detalle sobre este tema que nos parece trascendente para vivir sin duda mucho mejor. Vamos a tener una conversación con Manuela Cuña de Casa Vive para hablar justamente de la salud integral que nos hace quizás conectarnos de mejor manera con la paz y el bienestar. Vamos a tener un espacio psicológico con Pierina Ruggeri donde también vamos a trabajar. ¿Qué pasa con este mundo donde por lo general prima la violencia, la exposición negativa, etcétera? ¿Cómo poder encontrar justamente ese piso de paz que tanto necesitamos como seres humanos? Vamos a tener también la arteterapia, cómo a través de la pintura podemos reencontrarnos con lo positivo y con la paz que tanto necesitamos como seres humanos y que tanto también se ha perdido por este mundo tan rápido que genera la sociedad. Así que espero que nos acompañes estas dos horas en vivo y en directo porque queremos justamente entregarte un contenido que sin duda va de la mano con lo que tú vas necesitando durante los días. Siempre les recuerdo en caso que quieran hacer algún comentario o quieran plantearnos algunas temáticas que quizás quieran que como matinal vayamos dejando, pauteando de las semanas, ya sea por ejemplo el lunes de salud, el martes de emprendimiento, el miércoles algún tema legal, el jueves causas solidarias o el viernes cultura. Puedes entonces sin duda escribirnos al más 569-777-569-177 y vamos a estar recibiendo comentarios, saludos, etcétera. Recuerden que hoy día estamos hasta la una, extendimos el horario para estar más cerca de ustedes siempre juntos. Vamos entonces con nuestro primer bloque de la mañana, no sé si nos vamos al Zoom o nos vamos a la sillita. Vámonos para acá al Wall, ¿cierto? Para que podamos tener esa conversación que les decía en un principio del programa donde queremos conectarnos con el bienestar, ¿cierto? Luego de haber vivido un 18 con bastantes problemas, hablamos por ejemplo de 38 personas fallecidas, 935 accidentes de tránsito, 719 lesionados justamente en estas festividades donde el objetivo no era ese, el objetivo es disfrutar de estas fiestas patrias, haber disfrutado de manera un poco más consciente. ¿Qué pasa con lo social? ¿Qué pasa con la gente que hoy día no busca el bienestar emocional sino más bien el exceso, ¿no? Para conversar sobre este tema estamos junto a Manuel Acuña que nos acompaña nuevamente. Te extrañaba, Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste las fiestas patrias? Es muy positivo que hoy día tengas la posibilidad de hoy día conversar con nosotros sobre este tema que igual nos parece importante. ¿Todo bien, Consi? Buen día y saludo a la gente que nos está escuchando y me parece un tema muy relevante el que vamos a conversar hoy. Lo que tú relatas recién de esta cifra de exceso, ¿no es cierto?, de lamentables muertes, de exceso de consumo de alcohol y otras sustancias durante las fiestas, yo creo que son síntomas, ¿no es cierto? Es un síntoma de que algo está pasando en nuestra cultura, algo está pasando en nuestras relaciones, en nuestra manera de relacionarnos, en este caso, con el placer, con los gustos y yo creo que ahí la conversación se pone interesante cuando conversamos qué es lo que hay atrás de esto, qué hay atrás de estas cifras que son lamentables y cómo podemos conversar nosotros y colaborar desde cada uno pensando que la salud, como siempre lo hemos hablado, se construye en comunidad, ¿no es cierto? La salud no es individual sino que la salud siempre depende de la comunidad, entonces, ¿es síntoma de qué esto? Probablemente esto es síntoma de algo que venimos viendo hace ya varios meses, que es un deterioro de la salud mental de las personas, ¿no es cierto?, porque llevamos unos años que han sido súper estresantes, hemos tenido años estresantes de pandemia, ahora con el plebiscito igual vivimos tiempos estresantes, de separación, ¿no es cierto?, de a veces pelearnos más que encontrarnos y evidentemente situaciones como el fin de semana largo, ¿no es cierto?, posibilidades de fiestas, de exceso de alcohol son vías de escape, entonces son síntomas muchas veces de que la salud basal de nuestras personas, de la población de cada uno de nosotros está deteriorada y yo creo que eso es lo interesante, entonces, ¿cómo conversamos desde la vereda de cada uno?, ¿cómo podemos colaborar a construir una cultura que tenga mejor salud? Y eso todos podemos aportar ahí, porque obviamente tenemos que pedirle cosas a las autoridades, ¿no es cierto?, tenemos que hablar de cosas más macro, pero también podemos hablar de cosas individuales, personales, en la casa la gente que nos está mirando, mucho de lo que yo comento de que esto es un síntoma de algo, sabemos que tiene que ver con lo relacional, con las personas que me rodean, con que estoy peleado con alguien, con que alguien me exige de más, con que alguien me exige de menos, con que nos tratamos a veces de manera muy dura, entonces siempre podemos aportar nosotros para mejorar la salud de las demás personas, entonces quienes están escuchando en la casa pueden decir, ¿qué hago yo para mejorar la salud de las personas que me rodean?, de los que están conviviendo, de con quienes me encuentro en la calle, de las personas que habitan conmigo. Puede ser que estemos presentando hoy día una radiografía que habla de las carencias que hay emocionalmente y que nos hacen justamente tener que, no sé, ponerle parafernalia a la vida con cosas externas, con exceso, para justamente hacer que todas esas carencias emocionales internas se vayan como ocultando. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso, Consi, y entonces hay que ver cómo buscamos, y mucho de eso tiene que ver con la relación, o sea, el que yo le entregue cariño a otras personas va a significar que esa persona entonces tenga mejores maneras de lidiar con el estrés, por ejemplo. Es súper relevante entender, Consi, que nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar el placer, por nuestras evoluciones estamos diseñados para eso, para buscar el placer, alejarnos del dolor. Entonces, nuestro cerebro funciona de esta manera, y lo que nosotros necesitamos de alguna manera, entendiendo qué tipo de ser somos, qué tipo de animal somos, es tener pequeñas recompensas todo el día. Yo tengo pequeñas recompensas cuando saludo a mi familia, cuando mi trabajo me hace sentido, cuando puedo salir al aire libre, cuando puedo tener contacto con la naturaleza, cuando descanso, cuando hago deporte, cuando hago actividad física, vamos teniendo pequeñas recompensas que suben alguna sustancia y luego bajan. La dopamina, principalmente, es una de las sustancias que se ha relacionado con esto. Pero cuando nuestra vida en general no nos está entregando estas satisfacciones, porque estamos todo el día peleando, porque las noticias solo muestran muerte, caos, separación, pelea, porque cada vez que converso con alguien es lo mismo, porque mi trabajo no me entrega ciertas satisfacciones, va a ser lógico que busquemos luego grandes momentos de satisfacción, como hacer el alcohol, como son las redes sociales, como son relaciones tóxicas, como llamarla, o consumo de otras drogas, o cualquier sustancia con que nos podamos, o actividad que nos podamos relacionar de manera no sana. Entonces ahí, por un lado, es una pega de todo, cómo vamos construyendo una cultura en donde tengamos mayor acceso a situaciones que nos den más placer. Claro, a lo trascendental, a lo que realmente es importante para el ser humano. Por ejemplo, conectarnos con la naturaleza, conectarnos con la actividad física, son tantas las actividades que hoy día podríamos aprovechar para construir una mejor sociedad, una sociedad que vaya de la mano justamente con esto, con el bienestar que la humanidad necesita. ¿Y por qué, en el fondo, perdemos esa posibilidad de esa conexión con las cosas que nos hacen bien? Yo creo que ahí hay hartos factores, porque como vivimos en una cultura, tenemos que ir entre todos construyendo, o sea, tenemos que, en este caso, hablar de política, y hablar de medidas macro, que significa que haya jornadas laborales de menor duración, ¿no es cierto?, que caminemos en una cultura que ponga al ser humano en el primer lugar. O sea, hoy día tenemos cifras, 75% sobrepeso, obesidad, 50% de problemáticas de salud mental, podríamos seguir toda la mañana hablando de lo mal que está la salud de la población. La misma radiografía que tú expones al principio, ¿no es cierto?, todos los problemas en una fin de semana de celebración, nos encontramos con cifras terribles de muerte, de accidente. Entonces, ¿cómo estas cifras alientan a la autoridad a decir, tenemos que poner al ser humano en primer lugar de nuestro modelo de desarrollo? Con nada, laborales de menor duración, un modelo educativo que se base en la felicidad de las personas, no solo en matemática, ¿no es cierto?, y lengua, sino que más actividad física. Áreas verdes, que nuestras ciudades crezcan con áreas verdes, que la televisión pública pueda transmitir en más instancias como esta, en donde invitemos a la gente a reflexionar, ¿no es cierto?, y no solamente estemos hablando de cosas terribles, que veamos qué contenido estamos compartiendo en nuestras redes sociales, que eduquemos a la familia en eso. Hoy día los niños, las niñas están siendo en gran parte víctimas de redes sociales no reguladas, ¿no es cierto?, de las pantallas, de los celulares, de la televisión, estamos muchas veces descansando los padres y dejando a los niños al alero de la exposición de material que claramente es en un 90% nocivo para su desarrollo, el desarrollo de los niños, el desarrollo de la infancia, el buen desarrollo de la infancia que antes por lo menos se veía, lo sentíamos cuando salíamos a jugar, corríamos, jugábamos a la matanza, ¿verdad? Había una conexión directa con el ser humano, nos desarrollábamos de manera directa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mascarillas en los colegios, en los establecimientos educacionales? Todavía la mascarilla está, los niños no se conocen, no tienen un desarrollo de poder, digamos, ir conectándose con sus compañeros a través de la modulación, de toda esta parte que es tan importante para que se vayan conociendo y se vayan relacionando interpersonalmente. Son tantos los factores que hoy día hacen que vayamos más que nadie involucionando con respecto a esto de las relaciones, Manuel. De todas maneras, entonces yo creo que ahí está por una parte este mensaje, ¿no es cierto?, crítico, de que debiéramos construir una cultura más coherente con el bienestar humano, pero por otro lado, para quedarnos con algún mensaje de qué puedo hacer yo, ¿no es cierto?, porque parece que el mundo está demasiado loco y ¿qué hacemos? Yo creo que sí hay cosas que podemos hacer nosotros y que justamente es lo que tú dijiste recién, tiene que ver con lo relacional. Cuando yo converso con las personas de manera, por suerte, extensa en las consultas, en general, cuando pregunto qué es lo que te quita el sueño, qué es lo que no te deja dormir bien, cuáles son los verdaderos estreses de las personas, tiene que ver con lo relacional, no es que yo pienso que esta persona piensa esto de mí, es que mi mamá no me está escuchando, mi hijo se porta así, mi pareja, y en el tema relacional es donde muchas veces podemos colaborar, cuando entendemos que la salud de los demás depende de mí. Entonces, este mensaje, ¿no es cierto?, con el que abrimos de lo que pasó en Fiestas Patrias, es responsabilidad de todos, ¿no es cierto?, es responsabilidad de toda la salud de la población. Yo me siento responsable de la salud de mi amigo, de la salud de mi familia, y yo soy capaz de entregar salud cuando no juzgo, cuando trato bien, cuando comparto mensajes por redes sociales que tiran buena onda, cuando comparto en mis grupos de WhatsApp, oye, buenos días, que les vaya bien hoy día, pequeñas acciones que van generando salud, y eso podemos construirlo todos, porque insisto, la salud tiene que ver con un contenido, en primer lugar, comunitario, somos comunidad, construimos salud en conjunto, y ahí conoce un mensaje súper importante, que es darnos la oportunidad de escuchar a los demás. Porque, como yo decía, muchos de estos excesos pueden ser síntomas, en realidad hay gente que quiere decir algo, y que por algún motivo no lo estamos escuchando. Entonces, ¿cómo podemos ser siempre más empáticos, estar atentos a las personas con las que nosotros convivimos de manera cercana, hoy día en redes sociales también, pero de manera especial con quienes compartimos el día a día, con quienes nos encontramos en la calle, y ser capaces de escuchar a las personas, de mirarlas a los ojos, de volver a entender que en este contacto humano, cálido, necesario, se va construyendo gran parte de la salud. Y eso, Consi, podía cambiar la sociedad en un día. Imagínate, todos nos pusiéramos de acuerdo, ¿no es cierto?, para celebrar como estamos celebrando hoy día, un día relacionado a la paz, y decimos, oye, hoy día voy a tratar bien a la gente que me rodea. Es difícil, porque nuestra mente hoy día está con mucha información, estamos como programados para vivir en un modo más automático, pero imagínate, todos saliéramos a la calle, y con las personas que nos encontramos, nos tratáramos con gente de sonrisa, de alegría, de buena onda, de no juzgar, de tratarnos bien, nuestra salud cambiaría de manera instantánea. Entonces somos seres tremendamente poderosos para influir en la salud de las personas que nos rodean. Entonces yo creo que ese mensaje importante es bonito, no es inocente, no es así ingenuo, esto tiene que ver con nuestra biología, con las sustancias que yo genero en mi cerebro, cuando soy observado, cuando soy tratado con amor, cuando soy acariciado, cuando soy abrazado, cuando no me juzgan. Esto es pura biología, y es tan científico como hablar, ¿no es cierto?, de medicamentos de algún tipo, de otro, de paracetamol, de antidepresivo, creo que ese mensaje es importante que lo podamos entender y que vayamos viendo cómo lo vamos practicando. Claro, en el teatro le decimos comunión, es esa capacidad que tienen los actores en escena de realmente sentir lo que el actor y lo que el personaje están sintiendo para que haya una real conexión e interacción entre una escena. De eso mismo lo que diría, estamos tratando de hablar, Manu, de esa conexión, de esa comunión, que no solo es una comunicación como externa, sino que tiene que ver con lo que está sintiendo el otro, percibir, darnos el tiempo para conectarnos justamente con las necesidades del otro y de una sociedad donde hoy día claramente hay una enajenación, justamente porque estamos viviendo en piloto automático. Sí, totalmente, Conce, lo comparto. Es interesante entonces cómo podemos hacer el ejercicio de estar en la calle, en el transporte público, e intentar conectarnos con las demás personas. Hoy día tenemos muchas herramientas de distracción, estamos escuchando música, estamos metidos en redes sociales, o sea, yo camino por el centro de repente y me incluyo incluso, estamos todos mirando el celular, no tenemos contacto humano y eso evidentemente no nos va a permitir tener lo que comentas tú, que es tener la capacidad de observar, veo a la gente triste, veo a la gente contenta, me contagia, si alguien bosteza me contagia el bostezo, si alguien está triste me contagia eso, si yo estoy alegre soy capaz de contagiar a los demás. Entonces, cómo podemos transmitir ese mensaje de volver a comunicarnos a ser humanos, y el humano se comunica con la mirada, con la piel, ¿no es cierto? Yo creo que cuando hay esa comunicación ya no son necesarios los excesos, porque es tan interesante el poder justamente comunicarnos que todo lo demás pasa un segundo o un tercer plano. Bueno, me gustaría también enfocarme hoy día en cómo poder ayudar a la gente que nos está viendo a incorporar dentro de su rutina, luego de todos estos excesos, ¿verdad? Una salud integral que puedan justamente hacerlos vivir de mejor manera. ¿Qué deberíamos tener en cuenta, Manu, para una salud integrada? Una salud integrada, que no sea solo me duele la garganta, voy al doctor a que me dé, no sé, un paracetamol, estoy con bronquitis y necesito tratármela. ¿A qué nos referimos con una salud integral e integrada? Es comprender, Consi, que todo lo que hemos hablado ahora, ¿no es cierto? Y otras dimensiones y otras actividades del ser humano influyen en nuestra salud. Entonces cuando yo, claro, estoy con un resfrío o estoy con alergia, no es que solamente me agarre un virus, no es tan simple la ecuación de la salud en los seres humanos. Lo que como, lo que pienso, cómo me relaciono, cómo están mis niveles de estrés, sustancias que consumo, lo que veo en la tele, lo que converso, todo eso influye en mi salud. Entonces es una manera de pensar la salud, lo que significa ver la salud de una manera integral o integrativa. Yo entiendo, yo voy comprendiendo que todo lo que me rodea es lo que construye mi salud. Mi salud va mucho más allá entonces del uso de medicamentos o de mi visita a profesionales de la salud, sino que yo esté peleado con una persona, por ejemplo, y tenga esos pensamientos dando vueltas, puede repercutir en mi cuerpo, ¿no es cierto?, con una alergia, por ejemplo, o con un malestar abdominal. Eso, las personas en general, es bastante más simple verlo porque yo me estreso y me duele la guata o tengo que hacer una presentación o tengo que hacer algo complejo que me provoca estrés y tengo diarrea o tengo un malestar abdominal. Entonces es esta manera de pensar la salud lo que tiene sentido. Y si yo pienso la salud de esta manera, que es entender que todo lo que hacemos, todo lo que actúa el ser humano, lo que pensamos, se manifiesta en nuestro bienestar o en nuestro malestar, yo entonces cuando digo voy a hacer cargo de mi salud, ya no es solamente como tú dices ir al médico a buscar una receta o una pastilla, sino que hacerme cargo de mi salud significa cómo soy capaz de cambiar o ir cambiando los estímulos que recibo. Me alimento con alimentos reales, tengo acceso a la luz del sol, por ejemplo, ahora que estamos con tiempos de mayor luminosidad. Siempre hablas de la vitamina D. La exposición al sol, que siempre nos tratamos de ocultar del sol o hay gente que abusa del sol. Entonces, ¿cómo llega a ese equilibrio para disfrutar de la naturaleza y de lo que ellos nos entrega, de lo que ella nos entrega? Sí, la luz del sol se ha estudiado hoy día de manera extensa en la literatura científica, no solo por la vitamina D, también la luminosidad. Ahí un consejo simple sería exponerse a la luz del sol en la mañana. Eso es fundamental para regular las hormonas cerebrales que nos entregan bienestar, por ejemplo. Entonces, el sol, la naturaleza, las relaciones, lo que veo en redes sociales, lo que como, el poder tener oscuridad en la noche. ¿Por qué? Porque mi cerebro necesita la oscuridad. Entonces, esta manera de pensar la salud, Conce, es lo que yo creo que es interesante transmitir como una salud integral. Yo entiendo que mi salud no es solamente mi visita al médico, los medicamentos o lo que como, que está súper de moda hablar de nutrición en el último tiempo. Es lo que como, es lo que pienso, es lo que veo en redes sociales, es las personas con las que me comunico, es sobre todo la naturaleza. Y para entregar mensajes simples de que, uy, ¿pero qué hago? ¿Por qué hay tanta información? Es volver a mirarnos como seres humanos, Conce, como animales humanos. Tenemos que abrazar, tenemos que compartir con otros seres humanos, tenemos que tener contacto con la naturaleza, con la luz del sol, con la oscuridad, comer alimentos reales, llenarnos de realidad. Tenemos que llenarnos de realidad, de personas, de conversaciones, enfrente, no solamente de virtualidad, que es una herramienta que nos permite, por ejemplo, hacer lo que estamos haciendo ahora, pero también, ¿cómo vamos entendiendo que la vida real es lo que nos entrega sustancias químicas reales también para nuestro cuerpo? Entonces, ¿cómo vamos comprendiendo eso, como yo decía antes, cuando salimos a la calle, o cuando compartimos con nuestra familia, que cuando comamos con mi familia, yo esté presente ahí, comiendo, compartiendo, mirando a la cara, siendo capaces de entregarle entonces salud a las demás personas? Yo creo que por ahí va el entender la salud, el bienestar humano de una manera integral, entendiendo que todo lo que hacemos, todo lo que nos provoca un estímulo, influye en cómo nos vamos a sentir entonces de bien, de mal, con alguna sintomatología. Un día, por ejemplo, lleno de bienestar, con una salud que va de la mano con lo positivo que podemos reconocer como seres humanos. Sería, por ejemplo, un buen desayuno, ¿verdad? Despertarnos agradeciendo la vida por un nuevo día. Luego, quizás, un rico desayuno con bastante fruta, leche. Tener la bicicleta también, por ejemplo, como un medio de transporte, creo que nos ayuda a que nuestro día sea bastante mejor, ¿o no? Sí, de todas maneras. O el caminar, por ejemplo. En la mañana, como tú decías, cómo pensar en rutinas, en hábitos que me ayuden a tener una mejor salud. Por ejemplo, lo que yo decía de la luz. Evitar, por ejemplo, pantalla un par de horas. O sea, en la mañana, ser consciente, ¿qué pasa si no agarro el celular durante mi primera hora a estar despierto? Que esto se ha estudiado que mejora nuestra bioquímica cerebral. No agarro mi celular y en vez de eso, simplemente disfruto de la luz natural, por ejemplo. ¿No es cierto? O como decías tú, agradezco. El lenguaje, la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos, también genera estado de bienestar. O sea, el que yo me ponga el foco en lo positivo y agradezco por estar vivo y agradezco por algo que me pasó ayer, ¿no es cierto? Y pienso en las cosas que voy a hacer durante el día y me alimento con comida real que me guste, lo más rico que me guste a mí. Hoy día estamos llenos de reglas a veces en redes sociales de que hay que comer esto, que hay que comer esto, otro. Yo siempre le pregunto también a las personas en la consulta, ¿qué te gusta comer a ti? De la comida más real posible. No, no me gusta la fruta. Espero que escuché que un doctor en Instagram decía, no, come toda la fruta que quieras si te gusta la fruta. O come el pescado si te gusta el pescado. O come huevo, o come legumbre. No nos compliquemos de más. Hoy día tenemos que entregar mensajes de la salud que generen tranquilidad, que no generen más estrés, que no nos hagan pensar en la salud como algo complicado y complejo. El mundo ya es suficientemente complejo como para pensar la salud como algo demasiado complejo. En la medida de nuestras posibilidades, en mi vida, me hago cargo de recibir estímulos que sean más coherentes con el ser humano. Y principalmente voy a insistir, Fonsi, en mi capacidad en mis relaciones sociales de generar más salud, de abrazar, de sonreír, ¿no es cierto? De preguntarle a la otra persona cómo estás y no solamente esperar un automático bien y tú, sino que, pero, ¿cómo estás tú? Me gustaría escucharte en el fondo. Y escuchar de manera activa eso hoy día está a veces bien ausente en nuestro día a día y puede absolutamente cambiar nuestro estado de bienestar cuando estoy presente con otro ser humano que realmente está interesado en mí y que es capaz de escucharme. Hablábamos también en un comienzo sobre lo muchas veces nocivo que son las pantallas y la modernidad, los celulares. Ya no dejamos de hablar, ya dejamos de escuchar nuestras voces, sino que tenemos un aparato que nos hace saludar y estar semanas hablando solamente con letras con el otro. ¿Qué tan negativo puede ser eso para las relaciones? Sí, yo creo que ahí hay un tema tremendo, Consi, y pareciera ser algo que se viene de alguna manera, o sea, algo que ya está instalado, pero siempre es bueno en este caso hablar, por ejemplo, de cómo protegemos a los niños. O sea, el daño que puede ocurrir particularmente en los niños que reciben pantallas por lo que significa eso para el ojo, para el bloqueo de sustancias cerebrales que permiten un buen descanso, por ejemplo. Y también lo que tú dices como en relación a nuestra manera de relacionarnos, que ya no sea con seres humanos reales, sino que sea siempre detrás de una pantalla, ya se ha estudiado que tiene efectos súper complicados para la salud, para nuestra salud cerebral, para nuestra salud cerebral, en particular para la salud mental. Entonces, creo que tenemos que restringir nuestro uso de pantalla, así de sencillo, desde pequeños acostumbrarnos a que la pantalla no es algo cotidiano, que no acostumbremos a los niños a tener pantallas desde pequeños. Esto a veces es muy difícil, por eso hay que entregar este mensaje de manera cariñosa también, porque hay alguien que me dice, no, yo, en mi casa los niños y si no están con pantallas, ¿qué hacemos? Porque no hay áreas verdes donde yo vivo y trabajamos todo el día. Entonces, evidentemente, tenemos que ir viéndolo en base a las posibilidades de cada persona. Pero sí, está bastante claro ya desde la evidencia científica que manejábamos y la biología del ser humano que el exceso de pantallas no se relaciona para nada con una salud y un bienestar del ser humano, sino que todo lo contrario. Entonces, mientras más podamos limitar eso y sobre todo aprender de esto. A veces yo escucho en los colegios o en alguna escuela oye, llegaron no sé cuántas pantallas. Es que mejor construyamos un jardín al lado del colegio. Eso tiene más sentido con nuestra biología y eso va a hacer que las personas se desarrollen de una mejor manera. Pero cuando hemos puesto el foco solamente en lo tecnológico, evidentemente falta una parte, que es volver a... Al origen, volver a lo que también necesitamos, ¿cierto? Como seres vivos. El aire, el respirar, la conexión con la naturaleza, la conexión... Oye, tenemos una región maravillosa, rodeada de cosas muy buenas para justamente encontrar actividades que los fines de semana nos permitan ir a la playa, ir a los lagos, ir a las montañas. Entonces, no perder eso. Sí, sí, ahí pega, particularmente, desde la educación, como hablamos ahora. Que podamos generar modelos, al final, de educación en que no nos preocupemos solo de las matemáticas, sino que entendamos que los seres humanos necesitan jugar, necesitan correr, necesitan contacto como tú dices con la naturaleza y que por ahí vayamos generando esta conversación crítica para que la gente escuche y diga, uy, interesante, voy a plantear esto en reuniones, voy a pedirle a los colegios, a las escuelas que pongamos el foco acá, que no nos exijamos tanto. Hoy día, no nos exijamos tanto, vivimos tiempos difíciles y ya lo sabemos. Las cifras con las que empezamos la conversación nos hacen reconocer que estamos estresados, que estamos manifestando síntomas de estrés, de pelea, de cansancio, cansancio post-pandemia, cansancio post-plebiscito, post-conversación política y seguimos peleando. Entonces, dejemos de pelear. Que suena tan simple, tan inocente, pero realmente cambia nuestra biología, es capaz de cambiar nuestro estado de salud. Si es que nos pusiéramos de acuerdo y empezáramos a compartir otro tipo de información, empezáramos a conversar, a abrazarnos, a no juzgarnos, realmente nuestra salud pudiera mejorar. Entonces, quedarnos con ese mensaje de tratarnos bien, de que estamos juntos, estamos juntos viviendo esta vida, estamos juntos construyendo Chile hoy día. como juntos. Exacto. Entonces, todas estas conversaciones últimas de que constitución sí, que constitución no, que de qué manera perfecto, válido, pero lo primero es cada uno cómo puedo aportar yo, cómo aporto yo hoy día a construir un mejor Chile. Y eso es una actitud, una actitud simple, de sonreír, de tratar bien a los demás, ¿no es cierto? De preocuparnos del otro, la preocupación, de no vivir, siempre digo yo como caballito, mirando para adelante, pero no vemos lo que pasa al alrededor, no vemos las necesidades que hay en el alrededor, el trabajar en comunidad, el trabajar en conjunto, para poder justamente hacer de nuestro país un país mejor. Sí, totalmente. Y la oportunidad está con sí y este mensaje, ojalá la gente que nos escuche lo pueda conversar y decir, oye, me hace sentido, hay cosas simples que podemos hacer, ¿no es cierto? Que es no ser tan duros con nosotros mismos, dejar de pelear, si estamos peleando por política hace un rato o por algo, pongamos el foco en las cosas que nos unen, ¿no es cierto? En vez de prender tantas pantallas hoy día, salgamos a caminar, ahora que viene la temporada de más luz, disfrutemos de la luz del sol, caminemos, ¿no es cierto? Hagamos actividad del aire libre. Siempre hay oportunidades de ir buscando salud en lo cotidiano, en las cosas pequeñas, sin olvidarnos con sí que somos seres humanos y hay ciertos estímulos que son absolutamente necesarios para nuestro bienestar. Sí, Manu, para empezar quizás a cerrar de poquito esta entrevista, hay gente que hoy día quizás necesita orientación, necesita conectarse también con expertos de salud que nos puedan ayudar a entender la integralidad como un proceso de vida. ¿Qué es lo que tenemos en Casa Vive hoy disponible para las personas que quizás tienen ganas de ser ayudadas, de ser orientadas? Tenemos consultas de diferentes profesionales y lo otro que me parece muy interesante es la posibilidad de hacer actividades grupales, incluso de manera gratuita. Ya. Si alguien se comunica con nosotros y me dice, oye, somos una escuela, un liceo, tenemos un grupo de 50 personas, queremos hacer un taller de vía sana o de salud de una manera integral y no tenemos recursos, nosotros vamos. ya hemos tenido diferentes experiencias en colegios, en escuelas, obviamente en empresas también con capacitaciones de otro tipo, pero cualquier persona que se contacte con nosotros, que quiera conversar de salud, nosotros tenemos total disposición para ello. Entonces, imagínate la oferta, o sea, viene cerca la recomendación pero la oferta está buena. ¿Qué les parece en la casa esta posibilidad de que un grupo de personas de la misma casa vive puedan ir a colegios, verdad, o a distintos lugares donde quizás se necesita justamente esta educación integral, incluso de manera gratuita si es que realmente la necesidad lo merite, ¿no? Exacto. Esto puede ser la semana, ¿cómo se da? Bueno, me imagino que es con coordinación con mucho tiempo previo para que así esté el tiempo de que los expertos vayan, ¿no? Claro, pero lo podemos organizar con un medio, con alguna semana de anticipación y coordinar algún tipo de actividad de este tipo. A nosotros lo que más nos gusta es conversar de salud, que es lo que estamos haciendo ahora y en definitiva es cuando ya yo como médico no solo doy indicaciones sino que me siento con un grupo de personas a conversar de cosas muy sencillas, podemos hablar de síntomas, de qué nos quieren decir los síntomas o podemos hablar de alimentación saludable, individualizando la realidad de cada uno, derribar mitos que andan dando vueltas de salud. O sea, yo creo que igual cualquier grupo de seres humanos podemos vernos beneficiados de este tipo de conversaciones tanto conmigo, con psicólogos de nuestro equipo, con los funcionistas, entonces quienes tengan la inquietud y digan oye, la oferta va buena, hay profesionales de la salud que están dispuestos a hacer este tipo de actividades de manera gratuita en lugares que lo necesiten, comuníquese con nosotros y cuente con nosotros para poder organizar este tipo de actividades que creemos que están urgentes de ver hoy día. Maravilloso. ¿Quiénes son los profesionales que hoy día trabajan en Casa Vive? ¿Qué expertos están a disposición justamente de esta iniciativa o de quizás esta conexión más individual que muchos también van necesitando? Claro, psicólogo, nutricionista, médico. Eso tenemos en este momento y como les decía ahí, con confianza pregunten, con si a ustedes también les preguntan a alguien. Hemos tenido bonitas experiencias compartiendo en grupos como liceos, hace poquito fue a dar una charla a un gran grupo personal, eran como 300 alumnos. ¿A dónde fue? Cuéntanos la experiencia. Eso fue en un liceo técnico en Coihueco. ¿Ya? Entonces tenía una feria científica y en el contexto de la feria científica que todos los cursos presentaban distintos experimentos se inició con una conversación sobre vía saludable y ahí yo expuse unos 30 minutos y después tuvimos conversaciones con un grupo apoderado, había alumnos de diferentes edades, entonces se pueden dar ese tipo de situaciones que generan conversación sobre salud, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la experiencia para ellos? ¿Cómo fue el feedback? ¿Cómo sentiste justamente el después de haber estado entregando todo ese mensaje? Bien, yo creo que hoy día en general las familias tienen mucha avidez de escuchar estas temáticas porque muchas veces las personas van al médico para el nutricionista a veces con un modelo de atención que es bastante rápido y quedan con dudas, quedan con ganas, hay mucho de esto en redes sociales, por ejemplo, el tema del sobrepeso y la obesidad genera mucha duda en la familia, ¿qué hago conmigo? ¿qué come estas cosas? ¿Cómo alimento realmente a la persona? Entonces hay hartas dudas y creo que eso fue lo más enriquecedor las conversaciones después en el fondo. Sí, ¿qué puedo hacer con mi hijo, con mi hija? ¿Cómo vemos este tema? Como tú dices, hay muchas ganas, hay mucha avidez de poder conocer, de poder cambiar los estilos de vida. Nosotros hoy día bienvenimos a nuestra querida Alicia, maquilladora que también por ejemplo cambia su estilo de vida, hoy día está súper fitness, va al gimnasio, tenía un problema físico que hoy día, gracias a justamente eso, esa capacidad de entender que la nutrición, que el trabajo físico y todo eso van a hacer que lleve una mejor vida, hoy día la veo pero radiante volviendo que bueno, ya hace meses está ausente y hoy día retorno al canal así que la bienvenimos y es un ejemplo de tantas personas que hoy día deciden esta salud integral para mejorar su calidad de vida, ¿no? Sí, de todas maneras y para eso es importante conversar entonces, Juicy, yo creo que eso es lo fundamental y la invitación que estamos haciendo, el poder recibir invitaciones de grupos de personas que quieran conversar de la salud, hoy día muchas veces la salud la hemos visto como una lista de cosas, veo en Instagram que hay que comer esto y hacer esto y hacer ejercicio pero luego cuando lo vemos aplicado a la cotidianidad de cada uno, ¿no es cierto? a mi círculo familiar, a mis condiciones de vida, a mi manera de pensar, puede tener mucha necesaria individualización, o sea, ¿cómo ejecuto esto yo? ¿Cómo entiendo que la salud va mucho más allá de un conjunto de reglas sino que tiene que ver con un bienestar como hemos conversado de manera integral, entendiendo que todo lo que vivimos nos influye, entonces por eso es importante conversarlo para conocernos y si yo conozco bien a la otra persona como médico, ¿no es cierto? puedo recomendar bien qué cosas pueden ocurrir ahí, o puedo hacer buenas preguntas a veces, más que dar grandes soluciones, ¿no es cierto? de invitar a poner foco en un área de la vida, entonces por eso es bonito generar instancias grupales de conversación, yo creo que la consulta solamente de un profesional de la salud con una persona es una manera necesaria pero incompleta para conversar de la salud y es muy necesario que hagamos instancia de manera grupal, así que la invitación está ahí. Te agradezco, te agradezco que hayas venido, podemos revisar el Instagram de Casa Vivi para que la gente lo conozca, pues, ah, ya no, vamos a revisarlo después de una pausa porque como estás por Zoom se nos hace difícil poder presentarlo, pero luego entonces de la pausa lo vamos a mostrar para que la gente se quede en plena conexión con Casa Vivi y con todos sus especialistas. Te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros, Manuel, siempre es un gusto el que nos acompañes en este espacio para así darle la oportunidad a la gente a que viva mejor. Muchas gracias, Fonsi.